¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A cantar el bílicuológico! Se acerca la Navidad... Todo no valená. Y mi Marín no cantan todo el tiempo feliz para... Se acerca la Navidad... Todo no valená. Y mi marido va a estar con el cerebro de mi vida Yo tengo un chico que viene para cantar Nos estamos invitando para la vida de Navidad Dejamos la sala, vaya, vamos a venir a ver Te vamos a visitar, justo aquí es la Navidad Te acerca la Navidad Y mi marido va a estar con el cerebro de mi vida Te acerca la Navidad Y mi marido va a estar con el cerebro de mi vida Te acerca la Navidad Te acerca la Navidad Y mi marido va a estar con el cerebro de mi vida Te acerca la Navidad Y mi marido va a estar con el cerebro de mi vida Te acerca la Navidad Te acerca la Navidad Te acerca la Navidad Te acerca la Navidad Y mi marido va a estar con el cerebro de mi vida ¡Más alto de Navidad! ¡Más alto de Navidad! ¡Más alto de Navidad! ¡Más alto de Navidad! Oye numerero, ven a cantar acá. Ven acá numerero a cantar acá. No hagas números que ya hecha acá. Ven acá.